Buenas tardes, Marcelo, y a través de las obras de la Radio Niva Sudamericana, un saludo a todos los oyentes del Departamento de Alcárez. Ok, usted está en estos momentos en la ciudad de Chimbote, ¿qué actividades está realizando allá? ¿Y qué nos puede decir si hay algunas coordinaciones, si hay algunas inauguraciones de local? Bueno, venimos a la ciudad de Chimbote, porque es parte de nuestro trabajo ya de campaña, estamos estructurando la organización, las planituras, construyendo, principalmente construyendo el Frente Regional con miras a las elecciones del 2014. Hemos tenido una reunión importante esta mañana a fin de incorporar al Frente que ha convocado el MAMPE, al Frente Regional, a la agrupación que lidera el señor Arturo Torres, haciendo una reunión muy fructífera con muchas expectativas y esperanzas de incorporar a su movimiento al Frente que venimos construyendo ya desde el año pasado. Ok, entonces usted está apostando justamente para unirse la gran cantidad, tanto la costa en la sierra para, digamos, hacer frente a la gente que cuenta conmigo. Sí, nosotros en consonancia al sentido de la agrupación de la China, percibiendo lo que quiere la agrupación de la China, lo que la agrupación de la China ve como una necesidad para derrotar a la corrupción, a la incapacidad, es que nos unamos en un frente, que no se dispensen a los votos, que va a ser la estrategia que va a aplicar el actual gobernante a fin de dispensar los votos y nosotros, contrariamente a esa estrategia, estamos uniendo en torno al movimiento MAMPE, a la mayoría de las agrupaciones políticas regionales y organizaciones sociales, porque esa es la única manera, como lo percibe la agrupación, de derrotar a la corrupción. Ok, ¿cuál es su opinión de la tercera reelección del señor César Joaquín Álvarez Aguilar? Bueno, todo continuismo es corrupción, el continuismo va a ser más de lo mismo, la dilapidación de los recursos del ordenario público al casino, no se están haciendo obras de infraestructura estratégica para desarrollar el departamento, entonces ya el pueblo está exigiendo una alternancia y el cambio, y esa reelección es contrariamente a lo que dice la historia. Ok, usted está en Chimbote, usted ha visto allá en Chimbote obras, presencia del gobierno regional, en ese caso la subrección pacífico, ¿cómo ve allá donde usted se encuentra, ingeniero Romero Montino? Bueno, acá lo que se percibe a la población de los hermanos de la provincia de Santa es decepción, porque las obras que se comprometieron, se comprometieron las obras emblemáticas, las obras estratégicas, como el proyecto Chinecas, se ha bajado muy poco, y por eso no hay mala correlación con la cantidad de dinero invertido. Hay una infraestructura enormemente sobrevalorada, como la avenida Pardo, donde con ese presupuesto se pavimentan cuatro avenidas del mismo tipo, entonces la correlación está aquí a radio marchando la forma como se está gobernando el departamento. Y nosotros procedemos pues que llegando a la conciencia del pueblo chimbotano, vamos a hacer una gran elección en la mitad de todo. Ok, ¿el MAMP ya tiene candidato para la provincia de Santa, para Nuevo Chimbote, para Guaraz, este ingeniero Lombardo? No, el MAMP, el Frente, el Frente liderado por el MAMP, el Frente encabezó por el MAMP, porque nosotros somos los que hemos iniciado la construcción de este Frente, la propuesta pues está allí en la mesa de las corporaciones, ¿no? El Frente Rato de Angas o el Frente Angas 2014, ya en ese momento tomaremos la decisión cual es el nombre que le vamos a dar, pero en torno a la estructura política del Movimiento Acción de la Secretaría de Catruano. Aquí hemos, estamos apuntando pues a, fortaleciendo las candidaturas del doctor Sabino Once, el actual decano del Colegio de Abogados del Santa, y el licenciado de Chimbote al amigo Caldas, el amigo Caldas, más conocido popularmente, conocido como el socio Caldas. Ok, acá en Guaraz, en Independencia. En Guaraz, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, tenemos abarocadas, conversaciones bastante adelantadas, y en los próximos meses se van a confirmar y con solidarios y a anunciar que nosotros hemos propuesto pues ir juntos con la organización o la organización política del doctor Espíritu de Cerrón. Ellos también están, son coincidentes, ¿no?, con esta propuesta de la unidad a, 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 en el frente, o incorporarse al frente, y en el distrito de Independencia también estamos trabajando con, en la organización, liderado con los presidentes Sánchez. Ok, ingeniero Romano Martín Ángeles, ojalá que esto no sea la única oportunidad, estamos justamente aquí para fortalecer la democracia y para que todos, este, todas las voces se han escuchado por la población. Muchas gracias y algo más que usted quisiera agregar para volarse y tolca de Conde Guaylas en el sistema informativo, el más importante de Ancas. Muchísimas gracias, Martín. Y un llamado público a través de su presencioso programa, que no perdamos las esperanzas a la inseguridad, a la corrupción y a la incapacidad para desarrollar el departamento de la corrupción, si lo vamos a derrotar en las urnas, la única manera de vencer a la corrupción es en las urnas, y el pueblo no tiene la palabra, el pueblo tiene esta decisión, el próximo octubre de 2014, tiene la capacidad de decidir el recambio, la alternancia, que es lo mejor, lo más positivo para el desarrollo de los pueblos. Muchas gracias.